Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Los sindicatos vuelven a la carga de nuevo mañana. Se manifestarán en Matapozuelos contra los recortes en el sector ferroviario y comprobarán cómo han afectado esos recortes en los trenes a los vecinos de esa localidad. Tomarán también testimonios in situ de los vecinos. La Feria del Caballo ha sido el evento del fin de semana. En la Carpa del Marqués de la Ensenada se ha vuelto a reunir a aficionados del mundo equino y ha habido actividades complementarias como herraje de caballos, concurso de cintas o actuaciones musicales. Y en Comarca, las Fuerzas de Seguridad del Estado de nuestra provincia han hecho una demostración de sus equipos en Íscar ante los escolares de la provincia. Como todos los días, también hacemos el repaso a la prensa. El sector ferroviario de UGT de Castilla y León denuncia la falta de información a los usuarios en las supresiones del día 2 de junio y las que se producirán a partir del día 23 de junio. La falta de información por parte de la empresa, dicen, en relación a los horarios y los trenes que se van suprimiendo poco a poco, están provocando el caos entre los usuarios. Los usuarios, dicen, están siendo víctimas de una campaña donde reina la desinformación más absoluta y esto produce que algunos de los servicios que iban a desaparecer sigan teniendo billetes a la venta por periodos cortos de tiempo, prolongándose poco a poco en el tiempo para demostrar que las informaciones que van saliendo en Internet no son verdaderas. El último caso es el de Intercity directo a Barcelona, que en principio iba a ser suprimido el día 23 y a partir de ahora se va a mantener unos días más. La supresión de dicho tren por vía convencional, así que UGT sospecha que todo va dirigido a impulsar el aeropuerto de Villanubla y las tres compañías que ahora mismo operan con el trayecto entre Valladolid-Barcelona, con subvenciones al igual que la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que al no ofrecer los resultados esperados, esta sería la manera de impulsarla. También recordemos, la línea Madrid-Barcelona está costeada por el Ministerio de Fomento con déficit de explotación y mientras Castilla y León ve Fomento-Renfe como suprime todas las relaciones comparadas en el medio rural, siendo la comunidad de Castilla y León la más perjudicada. Desde el sector ferroviario de UGT se convoca una manifestación mañana en Matapozuelos a partir de las 11 de la mañana para defender el derecho a la información por parte de Renfe a todos los usuarios. Mañana martes día 18 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Centro Cultural Integrado Isabela Católica se entregarán los premios a los escolares y los colegios ganadores del concurso de dibujo organizado por la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Medina. Es la 25 edición consecutiva de este concurso en el que participan los colegios de toda Medina y al que cada año concurren numerosos escolares. En concreto este año se han presentado 790 trabajos de los que se han seleccionado los que se encuentran expuestos además al público en el claustro del Centro Cultural. Los alumnos premiados recibirán un diploma y material de dibujo y los colegios un premio en metálico de 200 euros para actividades educativas sobre consumo. 15 niños de los colegios de Nuestra Señora de las Mercedes, Clefede, San José Hijas de Jesús López de Vega y Obispo Barrientos recogerán sus premios. El pasado lunes 27 de mayo comenzaron las reuniones de la Junta de Semana Santa y el voluntariado cofrade para los preparativos de su participación en la Feria Renacentista. Entre otras actividades continuarán manteniendo la parada de la tienda cofrade donde se pondrán a la venta diferentes productos artesanales y se realizarán talleres infantiles. Igualmente mantendrán la recreación de los personajes históricos como San Vicente Ferrer, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, el Cardenal Cisneros o el Obispo Barrientos. También órdenes religiosas como los dominicos, los franciscanos, agustinas y carmelitas. De la misma forma el Centro Cultural San Vicente Ferrer se ve incluido en estas actividades con la ampliación del horario del Centro Huellas de Pasión para la realización de visitas nocturnas. Además están trabajando en nuevas ideas para aumentar las actividades y la participación. Por ello queda abierto el plazo de inscripciones para la participación como clero en la Feria Renacentista hasta el lunes 24 de junio, día en el cual tendrá lugar la siguiente reunión en la Ermita del Amparo a las 8 de la tarde. Para inscribirse pueden hacerlo en el Centro Cultural San Vicente Ferrer. Cientos de personas han disfrutado el fin de semana de la segunda cita caballista de la temporada en Medina del Campo. Desde el viernes y hasta el domingo la esplanada del Marqués de la Ensenada se volvió a llenar de aficionados al mundo equino. De destacar es la jornada del sábado con la romería, lo más visual del fin de semana. A las 10 de la mañana los caballos, calesas, jinetes y flamencos y flamencas se iban hasta un pinar cercano a Medina donde tenían un aperitivo y vuelta después a Medina para sobre las 3 de la tarde comer una paella. También ha habido demostraciones de raje, de doma vaquera, de habilidad sobre el caballo, de baile y de cante por supuesto. Hubo premios para la calesa mejor engalanada, también para el mejor caballo y jinete y mejor flamenca. La Iglesia de la Inmaculada Concepción de los Carmelitas Descalzos de Medina se ha convertido oficialmente en un santuario archidiocesano de Nuestra Señora del Carmen, todo después de la firma de la correspondiente resolución arzobispal, según pudo saber además el semanario de esta casa, la voz de Medina y comarca de fuentes próximas al arzobispado de Valladolid. Las razones que se han dado para la transformación de la Iglesia de los Carmelitas en el santuario están enmarcadas además dentro del Año de la Fe. Se han fundamentado las actividades marianas que se realizan por parte de la Orden Titular, entre las que se encuentran el rezo diario del Rosario, el canto solemne de la Salve, la celebración de la misa a la Virgen del Carmen, su procesión y la imposición del escapulario y también la existencia de una cofradía en honor a tal advocación mariana, datada en 1891 tras la desamortización al rescatar el inmueble sacro de la Orden Carmelitana. Otras razones son también el culto a la Virgen de la Medalla Milagrosa, que además ha sido, hemos tenido procesión ayer domingo con mucho sol, y a la Virgen del Rocío. La Comisión Territorial del Patrimonio Cultural de Valladolid ha informado favorablemente el proyecto de adecuación y restauración de los muros del patio interior del Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo, entre otras acciones en la provincia, como son el proyecto de reparación de la escalinata izquierda, del acceso al atrio de la Iglesia Catedral de Valladolid y también la propuesta de instalar ocho lonas conmemorativas del milenario del fuero de Peñafiel en varios inmuebles de esa localidad. Para Medina del Campo, la Comisión ha informado favorablemente el proyecto de adecuación y restauración de los muros de cierre del patio interior del Hospital Simón Ruiz, o Hospital de la Purísima Concepción y San Diego de Alcalá, y recomienda asimismo actuar sobre la coronación de la tapia previa presentación de un documento para ser informado por la Comisión. También ha informado favorablemente la propuesta de demolición y reconstrucción de la tapia y el proyecto básico y de ejecución de reforma de la fachada en la calle Respaldo de la Mota Nº 8, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa urbanística municipal. Asimismo, para Medina del Campo, también se ha informado favorablemente, sin perjuicio del cumplimiento de esa norma urbanística municipal, el proyecto de adaptación de la fachada del local comercial en la Plaza Mayor Nº 10 y también la propuesta de acometida de gas natural en la Plaza Mayor Nº 44 y el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación de edificio de dos viviendas y un local en la calle Almirante Nº 2. Enoturismo, Gastronomía, Arte y Cultura, Ocio y Tiempo Libre, Naturaleza, Turismo Familiar y de Calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Cerca de 1.000 alumnos de educación infantil y primaria de 12 centros de la comarca de Iscar y del Centro Rural Agrupado Rivera del Duero han asistido a una exposición de medios y a la exhibición de varias unidades de la Guardia Civil en la Plaza de Toros Iscariense. Una jornada de convivencia que se enmarca en el desarrollo del Plan Director para la Convivencia y la Seguridad Escolar y a la que asistió el subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, al que acompañaron el Teniente Coronel Recio, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil y el alcalde de la localidad, Alejandro García. El Plan Director tiene el objetivo de dar una respuesta coordinada y eficaz a las cuestiones de seguridad suscitadas en el ámbito escolar y se basa en la cooperación policial y en la Guardia Civil con las autoridades educativas y la comunidad escolar. Como colofón a la actividad de cada curso, la Guardia Civil realizó una exhibición de sus medios y unidades para que los niños vayan familiarizándose con el trabajo y el cometido del cuerpo de policía. El pasado sábado, el ocupante de un camión resultó herido tras sufrir un accidente de tráfico mientras circulaba por la autovía A6, Madrid-La Coruña. El siniestro se produjo, como les decimos este sábado, a la una y media de la madrugada en el kilómetro 143 dentro del término municipal de Ataquines. Según indicaron fuentes del subsector de tráfico de la Guardia Civil, el vehículo pesado abandonó el carril por causas que se desconocen y volcó. Tras dar aviso al Servicio de Emergencias del 112, el herido fue trasladado al Hospital de Medina del Campo, donde después de ser atendido por lesiones leves fue dado de alta. El camión quedó volcado en las tierras próximas a la autovía y en la mañana de ayer domingo se procedía a recuperar parte de esa carga. Repaso a la prensa. La voz de Medina Izquierda Unida recoge propuestas de los ciudadanos para mejorar la comunidad. Detenido un individuo por un presunto delito contra la salud pública. En Olmedo nace Smile Sansugar, una empresa organizadora de eventos. Los medinenses ya pueden disfrutar de las piscinas municipales. Camineo.info, Medina del Campo, la Iglesia de los Carmelitas, nuevo santuario mariano de la Virgen del Carmen. En Norte de Castilla, una persona resulta herida leve en un accidente en la autovía A6. Europa Press, la Comisión de Patrimonio de Valladolid, autoriza actuaciones en la Catedral y en el Hospital Simón Ruiz de Medina del Campo.